Medida de tensión de corriente alterna AC en viviendas. Colocaremos el polímetro en la escala de voltios, por lo tanto, cambiamos la punta de prueba a dicha escala positiva. El común lo dejamos tal como está y seleccionamos la escala V con la onda alterna, escala inmediatamente superior a lo que tengamos que medir. Como es para España, vamos a medir 230 a 240 voltios, utilizamos la escala más alta que tiene el polímetro, en este caso la de 250 voltios. E introducimos las puntas de prueba en el enchufe. Nos tiene que dar una medida, tal como vemos, de 241 voltios aproximadamente. Puede variar de una zona a otra y de unas viviendas a otras. Si comprobamos cada polo con la toma de tierra, uno nos dará la fase, tal como sería este, y el otro polo, lo normal, es que no nos dé nada. Podemos encontrarnos alguna vivienda que sí que tenga algún tipo de medida, porque tenga fase y fase.